Mi nombre es Isidoro Arroyo Almaraz y seré durante este curso vuestro profesor de la asignatura Fundamentos de la Publicidad, que se imparte al inicio del grado y que os va a proporcionar una visión general y de conjunto de la actividad publicitaria, a la vez que os facilitará un primer paso para aterrizar en el conocimiento de esta actividad profesional. Saber quiénes la integran y cómo se organiza el entramado profesional. De una parte, esta asignatura os permitirá una aproximación conceptual a la publicidad. La asignatura favorece el conocimiento amplio y actualizado de la estructura básica del mercado publicitario y de las relaciones de los principales agentes que intervienen, las agencias de comunicación publicitaria, los anunciantes, los medios de comunicación y, por supuesto, los consumidores. Así como, de otra parte, una aproximación al proceso general de planificación de las campañas publicitarias. Además, y como parte esencial de esta asignatura, se os orientará desde el principio para que os vayáis perfilando para vuestra futura actividad profesional, favoreciendo la búsqueda y el conocimiento de los sectores y empresas en donde desarrollar vuestro futuro en el mundo de la publicidad. Fundamentos de la publicidad se ha diseñado para sentar las bases necesarias para la mejor comprensión y aprendizaje de las demás disciplinas especializadas que componen el plan de estudios del grado que iniciáis de publicidad y relaciones públicas. Como requisito previo, se requiere dominio de la lengua castellana y conocimientos de inglés como segundo idioma. Pero en la actualidad se recomienda también disponer de conocimientos amplios para comprender mejor los nuevos medios digitales. Para que podáis seguir con aprovechamiento la asignatura, dispondréis desde el comienzo de curso de una guía docente donde podréis disponer del programa con los contenidos de la asignatura, así como los criterios de evaluación y también dispondréis de una guía de estudio que os facilitará un mejor aprovechamiento del tiempo que dediquéis al estudio de la asignatura. Se os facilitará un conjunto de actividades prácticas, pero sólo estarán disponibles dentro del periodo de inicio y finalización que se fije para cada tema. Así podréis hacer un seguimiento del avance de la asignatura y del grado de comprensión que vayáis teniendo sobre los contenidos del programa. Me tendréis a vuestra disposición a través de los medios que el aula virtual facilita, e-mail, foros, etcétera, y siempre que lo necesitéis para aclararos cuantas dudas os vayan surgiendo tanto sobre los contenidos, sobre los procesos de evaluación. Muchas gracias.